Una experiencia muy buena, pero claro. Mira, 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 se bugueó, se bugueó. Increíble, cuando se buguea es increíble, tío. Pogchamp. La lágrima. Mía. Bueno, vamos a ver qué nos da esta partida. Oro. Increíble. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y me gusta. Vale. Aquí vamos a hacer un tímido pre-level. Vamos a quedarnos así. Ojo, qué maliten, tío. Espérate. Esto está muy bien. Un asesino sería la hostia, pero no me lo van a dar, ¿verdad? Bueno. Vamos a poner esto a Soraka. No está mal el punto de partida, tampoco es nada especial. Creo que esto tanqueará más. Ah, no, qué mierda, he quitado Renewer. Manute, espabila. Sí, sé que tengo Varus Asi y tal, pero es mucho oro y no puedo gastarme el mismo 5 de oro, ¿vale? Tengo que mantener es lo que tengo ahora mismo en mesa. Se puede ganar, ¿eh? Es gestionable. Ojo, Soraka win. Oh, qué grande es Sorakita, tío, ¿eh? Qué grandeza Sorakita. Vale, aquí queremos el AP. Sorakita, ojo. Vamos a vender lo que no voy a querer. Esto lo voy a meter. Esto lo voy a meter. Esto es mejor que esto. No puedo hacer pen level, evidentemente. Increíble esto, ¿eh? Esto es medio morelo. Lo dejamos ahí. Scouteamos. A ver quién lleva lágrimas. Yo miro sobre todo quién lleva lágrimas, tío. ¿Veis? 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 ¿Veis la intención? Es que está clarísimo, tío. Solo hay uno con lágrimas, además de yo. Y lleva un Aleblanc. Ah, esa Leona me tanquea demasiado, tío. Qué buen campeón. Y mirad lo que viene ahora. El lanzazo de esta que me va a reventar. Ojo, Soraka. Ah, pero no puedo matar a nadie, creo, ¿no? Ah, sí, mira. ¿Otra vez? Nah, pero... Calista es Calista. Vale. Ok, aquí hay que hacer 10 de oro. Se va esto. Nos mantenemos así. Vale. Perder esto no estaría mal. Para intentar pillar otra lágrima en el carrusel. Kacichal 2. Leblanc. Este tío va a forzarla igual que yo. No me importa. Ahora mismo me revienta, evidentemente. Pero es mejor porque elijo la lágrima antes que él. O sea, si hay una lágrima, yo voy a tener prioridad de elección sobre él. Cuanto más daño me haga, mejor. Así la elijo antes. Venga, meteme las cuatro fichas. Perfecto. Vale, salgo en el carrusel primero. A no ser que estos pierdan por mucho. Salgo primero. A ver. Vale, salgo el primero. Pues la lágrima, si la hay, ha de ser mía. Venga. A ver, lágrima de llorar. Mira, hay dos. Encima la oscura. La lágrima oscura. Ya está, ya está. Ya la bugueamos otra vez, chicos. Se viene la de Blanc bugueada de nuevo. Se celebra. Se celebra con unos dabs. Eh. Ole. Increíble. Increíble. Festejo. Lo único malo es que el otro, el Blanc Player, también ha cogido la lágrima. Con lo cual, los dos vamos a tener ya el buff azul. Pero el mío es mejor. El mío tiene más clase. Mi buff azul es técnicamente mejor. El mío buguea. Vale. Aquí podría subir de nivel para meter un asesino, pero no lo tengo. Para meter un brawler, pero no lo tengo. Así que no se sube. Se sueña con la victoria y si no gano, vende a Soraka. A Soraka al 2 no la voy a querer. Voy a poner esto aquí. Ostras, ¿cómo va este? Me lo explico. Oye, tío. Mirad qué tiendas me están dando más pochas, tío. Bueno, por lo menos está estabilizado la frontdame, pero vamos. Que ni un asesino ni nada, eh. Vale. 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 Ok. ¿Una karma era esto? Oh my god. Tiene karma ya, eh. ¿Cómo le blanca un AP? ¿Hola? ¿Qué versión es esta? Si el AP es para un Morelo. Si el AP es para un Morelo. Este no va a jugar, entonces no va a jugar LeBlanc, eh. Este no va a jugar LeBlanc, porque el AP se lo tienes que poner a Morgana. Si se lo pones a LeBlanc, ahí la estás cagando. Ahí estás diciéndome que no vas a jugar LeBlanc. Entonces somos felices. Venga. Caste a mí un poquito. Solaka, mátate a uno. No, no mata a nadie, tío. Solaka es una plebella. Me lo explicaron. Venga, vamos a ver qué nos dan los golemsitos. Y ya subimos al 6 en la 3-1 o en la 3-2. No lo sé. Yo creo que en la 3-2, eh. No tengo tanta eco. ¡Oh! ¡Morganita! Bienvenida a la familia. Tú no. Tú sí. Morelo, Morgana. Morelito, Morganita. Esto se va ya directamente, eh. Claro, lo único ahora es esperar una ronda. Subimos ya, yo creo. Déjame una LeBlanc, por favor. Esto me sobra, eh. Vale, esto puro. Y esto... Me da un poco igual. Vale. Estamos muy bien, eh. Estamos muy bien. Estamos extremadamente bien. Hay que agitear un poquito más, pero... Estamos bien. Malditos Helions y su early game, tío. De verdad, eh. Cómo me desesperan siempre. Pero ¿por qué no matas a Cix? ¿Por qué le casteas a este plebeyo? Vale. Disponemos de armadura. Mejor que lágrima, que ya la tenemos. Y... Lisandro. Ah, eso está bien. Es otro asesino, pero es mejor. Vamos a llevarle Blanca a este lado. Llevo tres asesinos. Mi front lane es bastante mala. Pero bueno. Vamos a guardar así. Me gusta la compo que llevo, pero llevo todo al 1 menos este Cthulhu. Entonces soy débil aún. La idea sería no rolear hasta el 7. Pero claro, si me meten todavía muchas pichas por ronda, pues he de hacerlo. Vale. Nocturne has de matar a toda la back lane, que te lo han dejado un pixel de vida, cariño. Un poco más. Vale. Increíble. ¿Se gestiona el gordo? ¿Se gestiona el gordo? ¿O fallamos el gordete? Nah, lo gestionamos. Ojo a mi pana, ¿eh? Este medamístico me cae bien. Mejor que esto ahora mismo. Es. De momento. De momento. Luego no tanto, ¿eh? Pero de momento sí. Y no sé. Nocturne sobre Kha'Zix o Kha'Zix sobre Nocturne. Es que, joder, vaya dos carries brutales, ¿eh? Vaya dos carries brutales, tío. Me da pena meter a este, en verdad, ¿eh? Pero bueno. De hecho, que le den por culo a tío. Es muy buena unidad, pero ahora mismo es que es mi fuente de daño. Y tengo que hacer eco también, con lo cual prefiero vender y ya está. Buenas tardes, Ignacio. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Vale. ¿Este qué le pasa? Pues que tiene a Jax. Que le ha salido ya a Jax. Pero bueno, no nos importa. Un trabajo de Leblanc. Bueno, no nos importa. Luego. Ahora nos va a meter una felpita. ¡Oh! ¡El Jax! Vale, ¿y qué queremos aquí? Elijo el primero. ¿Quiero un espadón? ¿Es corrupto? No. Corrupto no. La corrupción no, por favor. Sí, ha de ser corrupto, tío. Vale. Podemos hacer esto aquí. Vamos a hacerlo. Hay que aguantar dos rondas más. Pero es que tengo muy poca vida, ¿eh? Quizá estoy aquí ahora mismo haciendo una troledad brutal, ¿eh? Nada, tengo que aguantar como sea. Tengo que aguantar como sea. El Jax corrupto básicamente lo que hace es que te recupera mucha más vida que el Jax normal. Pero luego te baja la velocidad de ataque durante el resto del combate. Por eso es que no se lo he puesto a Leblanc, si lo he puesto a Morgana. Nada, la gente va muy fuerte, ¿eh? La gente va extremadamente fuerte. Ojiteo ya. O sea, tengo que esperar una ronda más. Pero después de esta tengo que ganarlo todo el 100% de las cosas. Puedo esperar una ronda más. Pero después ya... A ver si puedo matar el máximo número de unidades posible antes de morir. Es que este ya tiene a Ivern, tío. Igual creo que le puedo hasta ganar a este. ¿Morgana se ha muerto ya? Todavía no. Ah, sí, sí, se ha muerto ya. Bueno, pero mira, le he ganado. De puta madre. Pues de puta madre. Ya no bajamos más la vida. A partir de aquí tienen que ser todo victorias, ¿eh? ¿Os imagináis que me gana Daisy? ¿Sabéis que en España Daisy se llama Margarita, tío? Es como... A ver, que Margarita es un nombre muy bonito. Pero ¿por qué le cambiáis el nombre, tío? Daisy está bien. Daisy está muy bien, tío. ¿Por qué le cambiáis el nombre? Es que no lo entiendo. Pues nada, tío. Las traducciones de España, tío. La bola del dragón, tío. La onda vital. No sé, tío. Hay veces que no hace falta, tío. Y se esfuerzan los cambios en traducción que es que son increíbles, tío. Vale. Joder, joder. Joder, que ítems más malos. Pero bueno. Vale, no pasa nada. Mirad, le blank. Aquí se sube siempre. Se mete el cuarto asesino. Y vamos a rolear porque hay que estabilizar esta mierda. Lo máximo posible. Esto... Bueno, voy a coger ya. Que quieres que te diga. Vale, ¿cómo voy a jugar esto? Me voy a hacer un Kalith, creo, eh. Mira, el de blank bugueada. Ya empieza a spamear, eh. Ah, es que si se buguea es free win. Si se buguea es free win, eh. Kalith Titans puede ser perfectamente... Vale. Vale, esto es un problema. Porque la espada, que es lo único que necesito de aquí... Me la han dado corrupto, tío. Entonces, me ven en la obligación de hacer esto. Kalith Titans en Diana. Vale. Y es buscar Morgana al 3, supongo. Estoy trolleando, bajando tanto, ¿no? Voy a bajar a 10 y me paro. Esto de cogerlo... Por encima de esto. Vale. Nos paramos, nos paramos. Bueno, no estamos mal ahora, eh. Así nos deberíamos ir. Bueno, he bajado muchísimo el oro. Pero es que con 50 de vida prefiero no arriesgar. Morgana al 1 es lo que más me está cabreando ahora mismo. Vale. Está bugueada la Leblanc. El problema es que tiene poca vida, eh. Y si no, caza al Ziggs ya. Nah, tío. Oh my god. Se murió con su filo. ¿Por qué estoy perdiendo, tío? Es que me traigo ir al 8, pero tengo 40 de vida. Bueno. Voy a intentar aguantar, como sea. Los Kenen, tío. Me hacen un poco de counter, eh. Hasta que desaparecen. Vale. Ya se ha bugueado. Bueno. Pero sí podríamos hacerle un Sable Pistola. Pero es que, fíjate. Si cojo este espadón, tengo el GA. Entonces le hacemos un GA. De todas maneras... Mira, Ivern. De puta madre. Esto es un High Roll. Esto está muy bien. De todas maneras, se lo haría ya. Voy a ponerle esto de momento. No sé si le haría el GA, eh. Porque igual pruebo lo del Sable Pistola. ¿Es GA o es esperar, tío? Porque si aquí me dan un AP, a lo mejor le pruebo el Sable Pistola. Que no lo he probado nunca, eh. El GA es el ítem core, pero... A ver, si veo que la van a matar, le pongo el GA ahora mismo, eh. También te lo digo. Si veo que la van a matar, le pongo el GA ahora mismo. ¿Por qué se mete tan a melee, tío? Aquí no lo necesito el GA, ¿no? No he ido el tiempo a preverlo. Bueno, no me quitaron mucha vida, no pasa nada. Ya esperamos, ya esperamos, ya esperamos. Oye, Morganal 1. Riot, dadme un par de Morganas, tío. ¿Cómo? Aphelios 1. Este va muy tocho. Vale, este es completamente ganable. Oh, me han colado un Shroud muy bueno. Pero no lo suficiente. Vale, 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 vale. Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. Hemos llegado hasta aquí, el punto más difícil. Nos dan cositas. Las aceptamos. Ahora es subir de nivel y meter o un Místico o Boliviar, ¿vale? Bueno, pues es GA. Definitivamente es GA. Ojo, Leblancal 3. Tenemos Leblancal 3. Tenemos que subir al 8, ¿eh? No podemos rolear ahora, aunque solo nos queden dos. Porque es lo típico, que roleamos y no nos dan una mierda, tío. Que eso ya me lo sé yo. Este espadón se lo podemos poner a la nocturnidad. Y la GA. Vale, Aphelios 1 nos puede funar, ¿eh? Aunque no lo parezca. Somos extremadamente funables por Aphelios 1. Lo bueno del filo este es que se baja por debajo del 60% y comienza a spamear, ¿vale? Si no le hacen focus es la hostia. Ya está muerto. ¡Purra! Si no le hacen focus es la hostia. Porque ella misma se baja al 60% y empieza a spamear el bug del bufo corrupto. Venga, vamos remontando tímidamente. ¿Por qué filo? Para que el daño crítico de Asesino sea más potente. ¿Vale? Leblancal es Asesino. Valoramos Reel. He estado pelea blanca. Permacrítico. El filo es Core Item total. ¿Corrupto o no? Es un poco cuestión de estilo de juego. De lo que te toque y demás. Yo, si me dan a elegir, prefiero el no corrupto. ¿Vale? Entre los dos. Pero el corrupto funciona también muy bien. Y eso, mucho trabajo. Una experiencia muy buena, pero claro. Mira, mira, mira. Se buggeó. Se buggeó. Increíble. Cuando se buggea es increíble, tío. Poggeamp. En la siguiente subo y roleo como un enfermo. ¿Vale? En la siguiente. Ojo. Nos tocó el de Asial 3. Karma al 2. Este debería afunarnos ahora mismo. Qué buena es Leblanc, tío. Creo que gano, ¿eh? Casi, casi gano, casi gano. Con nocturnes salvándome vida ahí al final, ¿eh? Vale. ¿Y qué queremos aquí ahora mismo? Pues, pues, pues el corazón helado. Solari. La Iónica. La Chispa Iónica. Chispa Iónica me vale. O sea, déjeme salir. Increíble. Vale. Aquí se sube. Vamos a meter esto de momento. Esto es mejor. Esto aquí. Esto no va a entrar nunca. Oh my god. Vaya tienda. Vaya tiendita. Esto no lo quiero. No quiero nada. Esto está en 2. Esto ya está en 2. Bienvenido. Boliviar. Vale, Boliviar mejor querráis, ¿eh? Absolutamente siempre. Tío, dos Leblancs. Esto mejor que esto. Bueno, no hemos quiteado las cosas más importantes. Porque tenemos todo al 1, pero bueno. O sea, Iván está al 1. Boliviar está al 1. Y Diego está al 1. Pero por lo menos las tenemos, ¿eh? Y Morgana está al 1, tío. Y me faltaban dos Leblancs y tampoco han salido. O sea, no sé. Ha sido un buen roleo, pero la verdad es que no tan bueno, ¿eh? Por favor, puedes tirar las cadenas a Karma. Pero eres tonta. ¿No ves que Karma es el carry? ¡Pero tía! Ay, Dios mío. Debo seguir roleando. Porque cada upgrade aquí me da toda la vida. Nada. Ni una timida Leblanc. Bueno, por lo menos ha salido esta. Vamos a posicionar otra vez un poquito mejor. Mi compo es buena, pero me falta... A ver, esto y esto al 2, pues si sale, sale y si no, no pasa nada. Pero Morgana al 1 es una cagada tremenda. O sea, tener Morgana al 1, habiendo subido al 8, he roleado tanto oro en tantas veces. Una Morgana al 2 me aseguraría ganar prácticamente todo. Con Morgana al 1, pues puedo cagar todavía. A ver, buen Shroud aquí. Muy buena Diana. Muy buena Diana. Dándome tiempo ahí. A ver, vuelvo bugueado. Sí. Karma está bug para siempre ya. Vale. Bastante fácil ganar a Karma. Venga, perfecto. Es top 5. Queremos el top 1, tíos. A ver, para top 1 tengo que cumplir dos cosas de las tres que tengo. Tengo que cumplirle Blanca al 3, Viego al 2 y Bolívar al 2. Dos de esas tres cosas han de cumplirse. ¿Por qué me das una Iónica? Ay, bueno, y Morgana. Morgana al 2 se tiene que cumplir 100%. ¿Por qué me das una Iónica a Riot? ¿Por qué me das una Iónica si ya tengo otra? Se la voy a poner a Diana igualmente. Aquí Viego se hace con el dragón. Lo capturas, tío. Y lo convierto en mi mascota. Como morde. Me lo llevo. Vale. Buscamos las cosas, eh. Rezamos. Vale. Aquí creo que cancelo a esta, eh. No, cancelo a este. Vamos a poner esto aquí. Oye. Es un meme que solo tenga una Morgana, tío. En no sé cuánto de oro, tío. Solamente tengo una Morgana. En no sé cuánto de oro. ¡Solo tengo una Morgana! Pero bueno, ahora vamos más fuertes, eh. Tengo los tres Revenants y es mucho CC y tal. Vamos a ver, LeBlanc. ¿Explicas? Qué buena es, Diana. LeBlanc es zuneada. Vale, está saliendo bien. LeBlanc ha vuelto a la vida. LeBlanc falleció. Creo que se gana, eh. Porque Viego transforma a todos, tío. Mira, transforma a una pop chiquita, tío. Mi Viego no sabe elegir el campeón que necesitamos, eh. Mi Viego no sabe elegir el campeón que necesitamos. Pero bueno, da igual. Nos cae bien. Vale, este es top 4 asegurado. Vamos a por el top 1. Venga. Iber, mi abuela, su prima, otro calvo. ¿Rolear sí o no? Pues yo creo que voy a esperar una ronda. Si pierdo, roleo. Venga. Entonces... Vale. Vale. Hay que cambiar de lado, ¿vale? Perdón. Vale, estamos muy bien posicionados. Solo hay que buguear a ese Jax. Vale. Destunéate, por favor. Perfecto. Mira qué hostia. Top 3. Top 3. Se celebra. Vale. Bueno, aquí sí que voy a bajar, eh. Me queda una. Pugshamp. Vale, pues ahora los stuns duran 3 segundos. Eso es muy importante. Esta persona... Estoy bien posicionado. Esta persona estoy bien posicionado. Estoy bien posicionado contra los dos. Sí, sí, estoy bien posicionado. Si no cambian... Estoy bien. Estoy bien, sí. Estoy bien. Vamos a ver los daños. Mira, 3 segundos de stun para Soraka. Ya no juega. Karma se ha transformado. Mira, mira, mira. Qué hostia le voy a meter a este. Este se va a ir. Se va a ir ya. Ah, no. Se queda un pixel de vida. Y este perdió contra mi copia. Mira, nada. Esto es un top 1, chicos. Es la primera vez que he quitado los 3 Revenants. Y esto es un top 1. Elijo en última posición. A ver qué me dejan. El Shroud es lo mejor, evidentemente. Porque es lo que más me contaría. O sea, si no lo cogen son literalmente subnormales. ¿En serio? ¿No cogen el Shroud, tío? ¿Cómo no cogen el Shroud? Bueno, no os voy a decir nada, tío. Porque se iba a preguntar. ¿Cómo no habéis cogido un Shroud? Me da igual la lágrima, el doble guante, mi abuela. El Shroud, tío. Es un Shroud. O sea, una ronda. O sea, el Shroud ahora mismo, seas quien seas. Si lo colocas, la siguiente ronda la ganas. Y es el top 2 asegurado. ¿Sabes? Vamos a ver si no cambian nada. Si no cambian nada. Yo estoy bien. Ponemos el Shroud al final y ya está. Aquí el Shroud va en el medio. Aquí el Shroud va en este. No cambian nada. Perfecto. El Shroud se pone aquí. Muy buen Shroud. En principio esto es una victoria. Y este está jugando contra... Contra el otro. Este sí puede ganar todavía, eh. Madre mía, tío. Es increíble, tío. La Leblanc bugueada. Y este gana o pierde. Este gana o pierde. Pues pierde. Chicos, top 1. Como va para YouTube. Espero que os haya gustado mucho. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Let's go. ¡Suscríbete al canal!